Tiene que gustar a fuerzas, pero pues también todos somos libres de opinar lo que queremos, ella puede opinar lo que ella quiera y yo también puedo opinar lo que yo piense de cada persona, que son figura pública. Wendy Guevara se lanza contra Ana María Alvarado tras criticar su reality show, Perdida pero famosa. Luego de coronarse como la gran ganadora de la Casa de los Famosos México, Wendy Guevara sigue cosechando éxitos en su carrera. Hace una semana se estrenó el reality show Wendy Perdida pero famosa en la plataforma de VIX. Este programa documenta la vida diaria de la influencer, al igual que de sus amigas y otras integrantes del clan de las perdidas. Sin embargo, para algunos este reality no es de su agrado, como en el caso de la periodista de espectáculos Ana María Alvarado, quien no dudó en asegurar que no le había gustado ni un poquito. Y al parecer esta crítica de la periodista no pasó desapercibida por la influencer, quien no tardó en responderle. Recordemos que Ana María Alvarado aseguró que el reality de Wendy Guevara es improvisado y de muy mala calidad. Agregando además que el reality no es malo, sino lo que le sigue. En este sentido, la reacción de Wendy no se hizo esperar y fue durante una transmisión en vivo donde sus seguidores le preguntaron a la influencer sobre el comentario de Ana María Alvarado sobre su nuevo reality show. Por lo que, fiel a su estilo, Wendy Guevara no dudó en asegurar que a ella tampoco le gusta la emisión en la que participa la periodista. Pero sus comentarios no quedaron ahí, pues Wendy Guevara reveló que la conductora solamente se dedica al argüende. Wendy finalizó su respuesta invitando a la audiencia a reflexionar sobre el impacto de la televisión en la percepción de las personas, dejando en claro que no le importan las críticas de la periodista y que su programa ha sido un gran éxito. Yo les quiero decir a la gente que hagan conciencia, hagan conciencia de que toda la gente de la que hablan mal y ellos se expresan de mí de corriente, de vulgar, de mundo bajo, de todas esas cosas, tengan cuidado lo que ven en televisión. Yo los invito a que ya no vean su programa, de verdad, porque si ustedes encuentran a esas personas en la calle, les van a hacer el feo, porque tan solo se expresan así de una persona porque no pude tener estudios porque lo carecía. Tras las declaraciones de la influencer, Ana María Alvarado reaccionó y se defendió, asegurando que en ningún momento se metió con ella y que solo expresó su opinión sobre el reality. La periodista le explicó a Wendy Guevara que cuando uno ve un programa, una película o una obra de teatro, tienen el derecho de expresar si les gusta o no, porque para eso trabajan. La periodista además dejó en claro que jamás ha hablado mal de ella, que jamás la ha tachado de corriente y que incluso siempre le han echado muchas porras. ¡Gracias!